Hola a todos, este vídeo está dedicado a los termostatos de protección de los electrodomésticos. Este termostato en concreto se ha quemado, no ha realizado la función de protección que debía realizar adecualmente y el mismo al final ha acabado dañado, tal como veis está totalmente tostado por un lateral. Si observamos más detenidamente, aparentemente puede haber tenido algún tipo de fallo de continuidad, algún tipo de porquería acumulada en un lateral, por lo tanto se ha recalentado más excesivamente por este lateral que por el otro y por lo tanto se ha quemado. Normalmente este tipo de termostatos que se llegan a quemar con este aspecto o con otro aspecto similar son contactos normalmente cerrados, es decir, si midiéramos su continuidad entre un punto y el otro sería lo mismo que un cable tendría en continuidad. Vamos a hacer la prueba y veremos que este se ha quemado, quedando en contacto abierto, que suele ser lo habitual. Hemos colocado un polímetro en la escala de medida de pitido o medida de ohmios y comprobaremos. Realizamos la prueba y tal como veis, no tenemos ningún tipo de continuidad entre un punto y el otro y entre masa y ninguno de los dos puntos, por lo tanto, un termostato totalmente averiado, totalmente inutilizado. A la hora de tener que buscar recambio, tenemos que fijarnos en el dato que marca el termostato en su serigrafía, que sería este de aquí, 175, 20. Este sería el valor del recambio que tendríamos que comprar. Un termostato normalmente cerrado, NC, de 175 grados. Pues nada, espero que os sirva de ayuda esta pequeña aclaración sobre el tema de los termostatos. Un saludo para todos. Gracias. Gracias.